...que se viraliza, pero también lo que se convierte en parte de una campaña sucia, que en este caso, le damos la bienvenida a Julito López y a Rodríguez Alegre, toca muy de cerca a la gobernadora Bonaderencia, María Eugenia Vidal, ¿no? Claro, porque a ver, lo que pasó fue que una fake news, como decimos ahora, que terminó judicializada, esto es, un sitio que llama Infomundo, publicó el 31 de mayo de este año, publicó que habían internado a la hija de la gobernadora, Camila, con una sobredosis a la salida de un recital. Esto claramente es una fake news, es mentira, es un ataque a la gobernadora. Esto terminó en una causa penal, quedó erradicada en la Justicia Federal de Morón y se comprobó, después de una serie de medidas, y algunas que todavía están en curso, que el ataque provino, o el sitio en verdad está registrado en Venezuela, esto es lo que le llamó la atención a los investigadores, en verdad está registrado a nombre de un señor que se llama José Balbuena, que es del estado de Zulia, en la ciudad de Maracaibo, está de Zulia, perdón, del estado de Maracaibo, gracias por la corrección, y que la geolocalización está, o sea, el IP, me va a corregir Julito si estoy diciendo barbaridades o no, en Canadá, y le está pidiendo a Interpol información de esta persona, que esta persona a su vez tiene, según la investigación que lleva hasta ahora al área de cibercrimen, está cursando estudios en los Estados Unidos, pero imaginate cómo hay tres países, por lo menos metidos, la Argentina, Venezuela, Canadá, cuatro, y Estados Unidos, y hay una investigación en curso en la justicia federal, y lo que llama la atención es esto, digamos, la participación por lo menos de Venezuela y de este personaje, José Balbuena, lo que estamos viendo ahora es parte del requerimiento fiscal y alguna de las medidas que están en curso y que aparecen del expediente, pero que tiene que ver con una fake news contra la gobernadora María Eugenia Vidal, que termina en una causa penal. Que no conoce a nadie, pero que se difundió y que estaba registrada en Venezuela. Claro, y lo problemático de esto son las redes sociales, digamos, por ahí yo no soy la persona indicada para hablar de esto, pero sí la velocidad con la que, por lo menos para los chicos adolescentes o los menores, no la gente que tiene nuestra edad, estamos entre los 30 y los 40, pongamos, la distribución y la expansión de esto es tan rápido que en minutos, por lo menos entre los más chicos, se enteran de esto, ¿no? En una web tiene como una especie de sustento, aunque sea escenográfico, que si es solamente una cadena de WhatsApp o tweets, ¿no? Hay una web, aunque sea trucha, que eso le da cierta validez. En este caso arrancó en una web y empezó a tomarla Instagram, empezó a tomarla Twitter, empezó a tomarla Facebook, también Google, y parte de las medidas judiciales tienen que ver también con eso, que le pide a las empresas que guarden la información para seguir las medidas judiciales, ¿no? Para seguir investigando, y claramente, ni más ni menos, que es un ataque a la hija de la gobernadora, esto es una fake news, de hecho hizo un trabajo, chequeado.com, un laburo bastante importante de Matías de Santi, ahí sobre lo que pasaba, pero bueno, más allá de eso, hay una investigación penal que llega hasta Venezuela. Sí. Fíjate vos, perdón, estamos viendo, perdóname, Julito, lo que estamos viendo es la home, ¿no? Juan Meirinho, nuestro productor, sí, estamos viendo el sitio. Digo, fíjate vos cómo esto está orientado hasta, inclusive políticamente, que fíjate las pestañas, ¿no? Noticias es lo que te da el feed de lo más reciente, pero las pestañas son Argentina, México, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Chile, Venezuela. Fíjate qué interés particular, digo, Nicaragua no está entre los países más influyentes en términos geopolíticos de la región, pero evidentemente hay un interés en viralizar contenido, o dar a conocer contenido sobre Nicaragua, ¿no? Daniel Ortega, aliado estratégico de Maduro. Ahora,